Escuchen lo que Rochi dice del alfa. El alfa dice que no vuelve a grabar con Ardita de RD, que no le interesa. Eso el alfa es guillado porque tú sabes que los mieles se apagan muy rápido y ya era conmigo los mieles que yo iba a grabar. ¿Hizo la pauta usted con Chimbala? Que vimos que hizo un comentario hoy y dijo paz. Si es que es mentira, ya venimos ahí y no estamos amigos de una vez porque yo no soy... Mestizo también dijo lo mismo, paz con Rochi RD. Mestizo te tiró con una pasta de hogar, póngase claro Mestizo, que queda como 5 días. El movimiento paralelo. Si Rochi dice que el miel se apagó demasiado rápido y que por eso el alfa lo desechó y no grabó con él. Lo miel le respondió inmediatamente a Rochi con 4 meses dando tanda con la jodida lata esa. Y un contrato de par de melones que están en proceso de aprobación por el banco central. Seguimos trabajando sin bajarle. Mami, dame eso. Número 18 en tendencia en menos de 24 horas sin joder mucho. Esta fue la respuesta de lo miel para Rochi donde él dice oye hermanito yo no tengo que coger lucha para seguir colocando temas en tendencia para seguir siendo uno de los más escuchados actualmente. Bien. Dejen su comentario si está bien de que el miel se pusiera en contra de Rochi. Vamos a decirlo así, que le respondiera de esta manera. O si le convenía mejor hacer una colaboración con Rochi ya que el alfa según él no va a grabar con él. Dejen su comentario y nos vemos en el próximo video familia. 6 7 7 8 8 8